AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra del 16 al 22 de septiembre, bajo el lema Una calle mejor es tu elección, el próximo sábado, día 20, la capital de Tierra de Barros celebrará el Día de la Bicicleta. Según la concejala de Medio Ambiente, Beatriz Palomeque, lo que se pretende con este Día de la Bicicleta es llamar la atención sobre las ventajas del uso de la bici y los transportes públicos y ecológicos. Se trata de llamar un poquito la atención sobre las ventajas que tiene el montar en bici y utilizar más los transportes, tanto los transportes colectivos como los propios transportes ecológicos, por así decirlo, como puede ser monopatín, patín, bicicleta y todas las acciones que son más saludables y un poquito mejor para la contaminación de nuestra ciudad. Almendralejo, de todas maneras, goza de una muy buena salud medioambientalmente hablando, pero tenemos que hacer mucha incidencia, somos una de las poblaciones que tiene más alto el ratio de coches. Las actividades comenzarán a las diez y media de la mañana en el Parque de la Libertad, donde se realizará un calentamiento con ejercicios de zumba. La empresa Ludoclass va a colaborar con el Ayuntamiento para llevar a cabo todas las actividades programadas para este día. También se realizará un préstamo de bicicletas a todo aquel que no disponga de una. Va a colaborar con nosotros Ludoclass, que es la empresa que nos está ayudando a ponerlo en valor todo este día. Y entonces hemos inventado una serie de cosas para que ese día darle un poquito más de contenido y juntar medidas saludables con el día de la bici. Como puede ser, bueno, por la mañana en ese parque a las diez y media empezaremos con una clase de calentamiento de zumba y un poquito para que la gente se inscriba se prestarán las bicicletas propias del Ayuntamiento. Desde el Parque de la Libertad se iniciará un recorrido hacia el Parque de las Mercedes, donde la Asociación Área León Boar realizará una exhibición de minibicis en el skatepark. El cruz ciclista Tierra de Barros estará presente durante el recorrido para que se realice de forma segura. Saltaremos de allí, iremos al Parque de las Mercedes, haremos el recorrido por el carril bici de la Avenida de la Paz, llegaremos al Parque de las Mercedes y allí vamos a tener una exhibición de minibicis con una asociación que se llama Área León Boar y allí tendremos una serie de actividades. Vamos a hacer como una especie de recorrido fotográfico. Participará también la Asociación Ciclista Tierra de Barros. Estarán con nosotros con sus camisetas pintadas, como todos los años, reivindicando el metro y medio que se tiene que utilizar de distancia de seguridad para adelantar a un ciclista. Y ellos harán su puesta en escena también para que sea seguro montar en bici en Almendralejo. Ellos son los que nos van a ayudar un poquito a que el recorrido lo hagamos de una manera segura.